Bueno, darles las gracias a los participantes el día de hoy por acompañarnos en el seminario y vamos a empezar con nuestro tema. La presentación son los requisitos y procedimientos sanitarios para la exportación de productos hidrobiológicos. Vamos a iniciar revisando la base legal. Bien, la base legal que acompaña a la certificación sanitaria para exportación de productos hidrobiológicos. El SANIPES tiene el decreto supremo número 017-2020, el cual se emitió en 15 de septiembre del año 2020, mediante el cual se aprueba la prestación de los servicios brindados en exclusividad por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, adelante el SANIPES, los cuales están vinculados a la exportación de recursos, productos hidrobiológicos y piensos de uso en la agricultura. Si revisamos el decreto supremo 017, en el artículo 2, se indican todos aquellos servicios brindados mediante este decreto, entre los cuales tenemos tres, el primero es el certificado de libre venta, el certificado sanitario con fines de exportación y el tercero sería la solicitud de inscripción de infraestructuras pesqueras o acuícolas o áreas de producción ante las autoridades sanitarias de los países extranjeros con fines de exportación. Para la presentación del día de hoy nos vamos a enfocar en el certificado sanitario con fines de exportación, pero vamos a iniciar hablando sobre la solicitud de inscripción de infraestructuras ante las autoridades sanitarias de los países de destino, ya que forma parte de la certificación sanitaria como requisito. Bien, entre los listados oficiales nosotros podemos revisar en la página web del Sanipés, mediante este link nos vamos a ir a revisarlo y vamos a encontrar todos los países que requieren una inscripción de su infraestructura o en otras palabras de sus plantas de producción o de sus áreas de producción. Por ejemplo, antes de la exportación una buena práctica sería revisar si el país de destino solicita que la infraestructura se encuentre inscrita ante su autoridad sanitaria. Por ejemplo, es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea te solicita que antes de que realices la exportación inscribas la planta de producción. Así también se requiere que se inscriban las regiones de origen, para el caso de las conchas de abanico. Entonces, mediante los links que nos muestra la página del Sanipés, podemos revisar si la planta de producción se encuentra inscrita ante la autoridad de destino. En este caso, la Unión Europea. También tenemos a Rusia que nos solicita que la planta de producción se encuentre inscrita. Y así podemos ir viendo cuáles son aquellos países que requieren una inscripción previa antes de la exportación. Para el caso de China, no solamente se requiere que se inscriba la planta de producción, sino también que se inscriba o que la especie que se va a exportar se va a entrar en su lista, en su lista de especies autorizadas para exportarle, o en ese caso sería para que ellos importen del Perú las especies. Entonces, en este caso de China, tendríamos que revisar dos listados. Uno sería el de las plantas inscritas, y el otro sería que la especie se encuentre registrada o autorizada para su ingreso a China. Luego tenemos a Corea, también tenemos a Vietnam, que nos solicita este paso de inscripción de nuestras plantas, de nuestras infraestructuras. Así también tenemos, bueno, aquí no se aprecia, pero tenemos otros países como Brasil, también tenemos a Guatemala, Panamá, y así, ¿no? Entonces sería un paso previo, antes de presentar nuestra solicitud de certificación sanitaria, revisar si nuestro país de destino requiere una inscripción previa de nuestra solicitud de certificación sanitaria. Aquí existen unos formularios que ya se han agregado hace tiempo, donde ustedes pueden llenar y presentar su solicitud de inscripción, ¿no? Por cada país. Cada país tiene su propio formulario, lo pueden llenar y lo presentan para que soliciten esta inscripción ante el país de destino, ¿no? Y ahora vamos a seguir revisando el decreto, el decreto supremo, la base legal del decreto supremo. Tenemos el artículo 5, el artículo 5 se enfoca al certificado sanitario con fines de exportación y nos indica todos los pasos que, o todos los considerandos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la solicitud, al momento de presentar nuestra solicitud para la emisión de certificado sanitario, ¿no? Entonces, son siete considerandos a tener en cuenta. El primero se enfoca a la solicitud, nos indica que la solicitud que presentemos no debe ser menor a un día antes de la fecha de sarpe de la nave. ¿Qué quiere decir ello? Que lo podemos presentar dos días antes, tres días antes, y que no debe ser en el mismo día o cuando ya el producto no se encuentra en el territorio nacional, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una aportación para el fin de semana, entonces deberíamos presentar la solicitud hoy o para hoy o días antes de que se lleve a cabo esta actividad, ¿no? Antes de que el producto abandone el país. El decreto supremo es bien claro y se indica que no debe ser un plazo menor a un día antes de la fecha de sarpe de la nave, ¿no? Así también nos indica un considerando número dos, que se enfoca a todo lo referido, todo lo que se tiene que indicar en la solicitud, ¿no? En la solicitud tiene que ser lo más detallada posible. Recuerden que la UCE tiene sus campos, en sus campos, muchos de ellos dicen opcionales, pero finalmente deben ser completados por el administrado, por los exportadores. Debe indicarse toda la información que se requiere porque ello va a permitir que se imita un certificado sanitario con toda la información que ustedes nos brinden. Entonces, entre los más principales está el código de la habilitación de la planta, la planta habilitada, el tipo de producto que es, la presentación del producto, si están en sacos, si están en cajas, bolsas. También con respecto a la rastreabilidad, a los lotes del producto, al destino del producto, si van a requerir alguna copia, algún duplicado, y también indicar bien los modelos de certificado que van a requerir, ¿no? Recuerden que nosotros siempre estamos alimentando a la base de los formatos de certificado en la UCE, siempre se está actualizando de acuerdo a las normativas que los países de destino actualizan. Entonces, siempre hay que seleccionar los modelos más actuales. Para ello, nosotros también lo comunicamos mediante correos o mediante la página web, también se comunica, ¿no? Luego, en tercero, considerando, se enfoca a la presentación de una copia simple del permiso certificado CITES. En este caso, está enfocado para los recursos hidrobiológicos. Cuando nosotros exportemos, por ejemplo, precios ornamentales a la Unión Europea, a China, o a Chile, o a diferentes regiones, tenemos que presentar nuestro certificado CITES. Es una copia simple, ¿no? Para los recursos hidrobiológicos. El considerando 4 se enfoca a la muestra sin valor comercial. Nos indica de que no deben superar los 100 kilos. Si ya sería 101 kilos, ya estaríamos volando de un lote de exportación, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que nuestras muestras sin valor comercial no superen los 100 kilos, ¿no? Al momento de presentar nuestra solicitud. Considerando 5 se relaciona con los datos adicionales. Todos los datos adicionales que nosotros, bueno, ustedes, en este caso los exportadores, deseen indicar en su certificado sanitario, deben ser con sustento, ¿no? Siempre es un sustento. Lo pueden demostrar, por ejemplo, en las actas de inspección y muestreo, en los informes de ensayo, en las etiquetas. Aquí también hay que considerar que no todos los formatos de certificado, no todos los modelos de certificado, permiten adicionar datos. Datos que ya no tienen campo para adicionar, ¿no? Por ejemplo, existen modelos de certificado establecidos como para Rusia, Brasil, incluso la Unión Europea, donde ya no se permite, o donde no existe el campo, para adicionar este tipo de datos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, desean adicionar marcas o calibres, el propio modelo de certificado, de acuerdo al país de destino, ya no te permite adicionar ningún dato. Entonces, al momento de que ustedes requieran o soliciten o deseen adicionar algún dato, siempre verifiquen si el modelo de certificado le permite, ¿no? Considerando 6, se enfoca a, bueno, se menciona, ¿no? Que la atención es gratuita y se realiza o se resuelve en un plazo de 3 días sábiles, ¿no? Los servicios, el servicio vinagos a exclusividad mediante el decreto 017 es a título gratuito. Aquí no ingresa lo que es la solicitud de las copias ni la solicitud de los duplicados, ¿no? Si ustedes requieren copias o duplicados, sí tienen un costo, ¿no? Y con respecto a los días para resolver, que son 3, recuerden que si su expediente presenta alguna observación, el tiempo retorna a 3 días, ¿no? Hasta que ustedes lo respondan, lo subsanen. Entonces, al momento de que ustedes subsanan, nuevamente el tiempo regresa a 3 días sábiles. Con respecto a considerando 7, se enfocaba la excepción en las modificaciones. Existen 3 excepciones principalmente, cuando ustedes desean, por ejemplo, modificar contenedores y precintos. Pero estos contenedores, estos precintos, ya no están en el territorio nacional. Entonces, ustedes quieren que se modifique en esos casos, como ya el producto abandonó el territorio nacional, ya no procederían. Por eso son excepciones en las modificaciones. Así también no se modifican lo que son información sobre trazabilidad. Ya no se permite la modificación de trazabilidad, tampoco la de contenedores y precintos, siempre y cuando se encuentran fuera del territorio nacional. Bien, vamos a seguir con el artículo 6, el cual se enfoca a la certificación sanitaria de exportación. El artículo 6 da dos disposiciones específicas para lo que es la emisión del certificado sanitario, con fines de exportación. Tenemos dos casos, o dos modalidades. La modalidad A es para aquellos productos hidrobiológicos, incluidas las muestras sin valor comercial, las cuales han sido elaboradas en infraestructuras pesqueras o cuícolas que se encuentran sujetas a la fiscalización por procesos basada en riesgos. ¿Qué quiere decir ello? Que existen a la fecha plantas clasificadas bajo este modelo, bajo el modelo de fiscalización por procesos basados en riesgos. Las plantas de producción pueden solicitar su clasificación al sanipés, a la dirección de fiscalización. La dirección de fiscalización lo va a evaluar y dependiendo del nivel de riesgo de la planta de producción les va a dar la clasificación. Esta clasificación lo que le permite es exportar, exportar dependiendo de si es una clasificación A, B o C, con diferentes frecuencias para presentar análisis, informes sobre su producto determinado. Entonces, cuando la planta se encuentra clasificada, puede solicitarse mediante una certificación sanitaria bajo este modelo. Si el producto ha sido elaborado en una de estas plantas clasificadas, presento mi solicitud de certificación sanitaria mediante esta modalidad. La subdirección de certificaciones de forma de oficio, de forma interna, va a verificar el cumplimiento de la... Bueno, que mantenga la clasificación la planta al momento de que solicita su certificado sanitario. Para ello, va a realizar revisar que tengan sus últimas inspecciones, que esté cumpliendo con sus últimos informes de ensayo, de acuerdo a su clasificación. Ella lo va a tener que hacer de forma de oficio, por lo que no deberán presentarlo como requisito. No es un requisito para el administrado que presente su informe, sus últimos informes y sus últimas inspecciones. Ya que, en forma interna, su dirección de certificaciones verificará su clasificación y que mantenga la clasificación la planta. Y para todos aquellos que no se encuentran, o no se... para todos aquellos productos que no han sido producidos en las plantas clasificadas bajo el modelo de fiscalización por procesos basados en riesgos, podrán presentar su solicitud, su solicitud para lo que es el control sanitario por cada lote, que es lo que más se conoce, ¿no? Que... a la fecha. Entonces, para todos aquellos que no... que han sido producidos en plantas que no se encuentran clasificadas, pueden solicitarlo bajo esta modalidad B. Que es lote a lote, donde se presenta un acta de inspección y muestreo, así también un informe de ensayo, pero al lote de exportación, ¿no? Lote de exportación tiene que realizarse su muestreo y un informe de ensayo. Y es el que tiene mayor cantidad de requisitos. Es la segunda modalidad. Bien, vamos a iniciar con los requisitos de certificación de las exportaciones bajo el modelo de control lote a lote, ¿no? El lote a lote tenemos, a ver, tenemos seis requisitos, entre ellos tenemos una solicitud única de comercio exterior, que es la SUSE, que lo presentamos mediante la BUSE y completamos toda la información que nos requieren, indicamos nuestros... lo más detallado posible, nuestra denominación de producto, los nombres científicos, la planta de producción, el país de destino, así también si vamos a requerir copias, duplicados, certificados, e indicar bien los... o seleccionar bien los formatos de certificados que vamos a requerir, que va a depender mucho del... de acuerdo al país de destino. Bien, el segundo requisito sería presentar un acta de inspección y muestreo del lote de exportación, el cual se realiza, o lo realiza un organismo de inspección acreditada. Aquí hay que tener en cuenta que existen algunos acuerdos, acuerdos entre Perú y algunos países de destino, donde tiene que estar acompañada la actividad de inspección y muestreo por el SANIPES. Es una inspección oficial. Por ejemplo, esto es para el caso del langostino, cuando tiene como destino de exportación Corea. Allí sí, los acuerdos que tenemos con Corea es que en el momento de realizar la actividad de inspección y muestreo del producto, el lote de exportación, se encuentra presente la autoridad sanitaria, en este caso el SANIPES. Y a ver, otro... por el momento es el único acuerdo que tenemos donde tiene que estar presente el SANIPES. Luego, tenemos que presentar un informe de ensayo del lote de exportación. El informe de ensayo tiene que realizarse en un laboratorio acreditado, la metodología tiene que estar acreditada, y el informe de ensayo, la metodología, así también tienen que estar inscritos en el SANIPES. Tienen que describirse tanto el laboratorio como también escribirse su metodología. Ellos también se revisan y se evalúan. Luego tenemos como requisito la lista de parques, el conocido Packing List. El Packing List tiene que ser lo más detallado posible. Se tiene que indicar la fecha de producción, también la fecha de captura, la fecha de compilación, la fecha de vencimiento del producto, las cantidades, los pesos netos. Si, por ejemplo, estamos exportando langostino, el langostino tiene que indicarse también las pozas. Si estamos exportando conchas de abanico, tendría que indicarse las regiones de origen, también tendría que indicarse los DER. Luego tenemos que presentar la etiqueta original del producto. Esta etiqueta debe ser la que estamos utilizando al momento de realizar el embarque. Debe cumplir la etiqueta, debe cumplir con todos los datos obligatorios del país de destino. El SANIPER lo revisa, que se cumpla de acuerdo con todos los datos obligatorios del país de destino. Y si no tuviera ninguna observación, se le da su conformidad al etiquetado. Recuerden que en cada país de destino tiene sus normas de etiquetada. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su propia normativa para lo que es lo etiquetado. También Rusia, Corea, China, todos tienen su propia normativa. Y lo que nosotros tenemos que plasmar es que nuestra etiqueta cumpla con el país de destino. Luego tenemos que presentar el acta de supervisión de embarque. El acta de supervisión de embarque lo puede revisar el propio administrado, lo firma el administrado y también lo firma el lugar, el establecimiento, el encargado del establecimiento donde se llevó a cabo la actividad. Existen algunos acuerdos que tenemos con algunos países donde la actividad de la supervisión de embarque tiene que ser oficial. En este caso tendría que estar presente el San IPEZ. Por ejemplo, es el caso de Rusia. Todo lo que se exporta a Rusia tiene que realizarse una supervisión de embarque oficial independientemente del producto. Por ejemplo, otro caso es China, China, pero solo para la especie de la Agustina que también nos indica los acuerdos de que tenemos que realizar una actividad de supervisión de embarque oficial. Eso quiere decir que el San IPEZ tiene que estar presente en la actividad. Los inspectores del San IPEZ. Bien, entonces, para la modalidad B que es la por cada lote de importación tenemos seis requisitos. La solicitud, el acta de inspección y muestreo, el informe de ensayo, el packing list detallado, la etiqueta original del producto y el acta de supervisión de embarque. Y siempre teniendo en cuenta los acuerdos. Los acuerdos que podamos tener como les había mencionado en los ejemplos, ¿no? De acuerdo al acuerdo que tenemos con Corea, el acuerdo que tenemos con China y la colaboración con Rusia, ¿no? Donde, algunos de ellos nos van a pedir que la actividad sea oficial en el caso de una inspección y muestreo sea oficial o una actividad de supervisión de embarque sea oficial. Bien. Tenemos, ahora vamos a revisar lo que es la parte de los indicadores sanitarios, ¿Dónde se encuentran, qué documentos se encuentran los indicadores sanitarios por país de destino y por tipo de producto? Bueno, el Sanipest tiene a la fecha vigente su manual de indicadores denominado indicadores sanitarios y de inocuidad para los productos pesqueros y acuícolas para el mercado nacional y de exportación. Se encuentra vigente y es la resolución de dirección ejecutiva número 057 del 2016 el cual se divide en, bueno, en dos partes tenemos la parte de consumo humano directo y la parte de consumo humano indirecto. Allí podemos revisar por cada país de destino los indicadores sanitarios que se requieren presentar, ¿no? Para la presentación del día de hoy nos vamos a enfocar solo a los de consumo humano directo y principalmente vamos a revisar los de Perú. Bien, ¿cuáles son aquellos indicadores entonces? Los indicadores para la certificación para exportación bajo el control sanitario de los dialotes. ¿Qué debemos presentar como indicadores? Debemos presentar físico sensorial análisis químico y análisis microbiológico. Va a depender del producto. Ya, para todos los productos de consumo humano debemos presentar el análisis de físico sensorial. Si revisamos el físico sensorial si vamos a tenemos que determinar las vías las vías del físico sensorial. tenemos la norma técnica 700.002 la cual de acuerdo a las unidades primarias se van a determinar las vías que se van a analizar para el ensayo de físico sensorial. Se denominan lineamientos y procedimientos de muestreo de pescado y productos pesqueros para inspección. en la norma técnica allí podemos de acuerdo a las tablas podemos identificar las vías las vías de las cuales vamos a analizar todos los productos que tengan como destino el consumo humano se tiene que realizar ese ensayo todo si es un congelado un curado una conserva igual se tiene que realizar un ensayo de físico sensorial y las vías se van a determinar de acuerdo a la norma técnica 700.001 bien para todos los productos congelados curados y conserva de pescado que han sido elaborados con especies histamínicas el manual de indicadores nos nos indica cuáles son todas aquellas especies histamínicas tenemos el atún el atún también tenemos al bonito a la caballa al barrilete también tenemos a lo que es la anchoveta al perico al puré al berlín entre otros aquí entonces una de las una de las de una actividad que nosotros tenemos que realizar ustedes como administradores o como exportadores tienen que revisar si la especie que están exportando se encuentra en esta tabla si por ejemplo están exportando curé entonces curé si son una especie histamínica entonces tendrían que presentar su ensayo de histamina el ensayo de histamina se realiza en nueve días y los límites se encuentran en cien y doscientos miligramos por kilogramo si están aportando bonito bonito también es una especie histamínica entonces también tendrían que presentar su ensayo de histamina esto es independientemente del estilo si la especie de histamina se encuentra en la tabla y esa histamínica tendría que presentar su ensayo ensayo de cumplimiento de que merceden los límites en histamina ahora vamos a ver la parte de microbiología para los productos congelados cuáles son los indicadores que se tienen que presentar en la parte microbiológica para lo que es pescados y cefalopos tenemos esta tabla que nos indica que es para todos los productos hidrobiológicos crudos en presentaciones de fresco refrigerado compelados sal presos o ahumados en frío y también para los precocidos pero que no son destinados al consumo directo y esta tabla es para pescados y cefalopos cuáles son los indicadores que tenemos que presentar son los aerobios mesófilos lechelichacoli el estanfiloaurio la salmonella el cpc la fibriulochonera y el bioparamolítico se analiza en cinco vías todo lo que es microbiología y se y se tienen que estar dentro de los límites ¿no? también es importante reportar en las unidades que se indican en el manual de indicadores ¿no? por ejemplo los aerobios mesófilos tienen que ser reportados en unidades formadoras de colonia por gramo en el caso de lechelichacoli podemos reportar en unidades formadoras de colonia por gramo y también en número más probable ¿no? por gramo igual el estafiloaurios también se reporta en el mulfo por gramo la salmonella el CPP para las cinco vías tienen que darnos ausencia en 25 gramos para el caso del libro Cholerae igual ausencia en 25 gramos y para el libro paramolítico lo reportamos en el número más probable por gramo todo ello va a ser revisado al momento de que nosotros presentemos ustedes presenten su informe de ensayo vamos a revisar tanto que el cumplimiento que se encuentre dentro de los límites que se presenten todos los indicadores que indica la tabla y también que se cumpla con reportar en las unidades que se indica en la tabla bien ahora vamos a ver para producto congelado pero para el caso de los molucos bivalvos y los crustáceos concha de abanico y langostinos ¿cuáles son aquellos indicadores que tenemos que presentar? son los aerobios mesófilos lecherichia coli el estafilauros el salmolil el spp y el vibrio paramolítico son cinco indicadores igualmente tienen que ser analizados en cinco vías se tienen que respetar los límites y también tienen que reportarse en las unidades que se indican en la tabla ahora ahora vamos a ver un indicador el virus hepaticizador esto es específico para lo que es solo un coluco bivalvo la cocha de abanico cuando cortemos cocha de abanico tienen que tener en cuenta de que independiente del destino se tiene que solicitar al sanifes a la subdirección de supervisión acuícola un plan de muestreo ustedes al momento que tuvieran una exportación de cocha de abanico ello es la primera actividad que tendrían que realizar presentar solicitar su plan de muestreo en el plan de muestreo se van a indicar para las cochas de abanico se van a indicar los indicadores microbiológicos a realizarse el número de de vías para el virus hepatitis A y las vías del físico sensorial el análisis físico sensorial las vías para el virus hepatitis A va a depender si el cultivo es de suspendido o si el cultivo es de fondo para un cultivo suspendido por ejemplo tenemos que se analiza en una vía y para un cultivo de fondo se analiza en cinco vías ello va a estar plasmado e indicado en su plan de muestreo entonces por lo tanto al momento de si tuvieran por ejemplo una exportación de cocha de abanico con coral con destino euro tendrían que presentar primero su solicitud de plan de muestreo la subdirección de supervisión abrícola emitirá su plan de muestreo de acuerdo a su plan de muestreo se llevará a cabo la inspección se llevará a cabo la inspección y muestreo del lote de exportación y se tomarán las muestras de acuerdo a lo que se indica en el plan de muestreo si para mí se van a indicar los indicadores microbiológicos las vías del virus hepatitis A y las vías del físico sensorial de acuerdo a ello de acuerdo al plan de muestreo para lo que son los langostinos para los langostinos siempre debemos presentar los sulfitos los indicadores de sulfitos y ello no debe exceder los 100 miligramos por kilogramo en el mando de indicadores no se indica no se indica en la parte de Perú cuál es que debemos presentar los sulfitos tomar muestra para sulfitos sin embargo nosotros tenemos que usar una norma general según que es la del códex y el códex nos indica que para el langostino no debe excederse los 100 miligramos por kilogramo las vías va a depender va a depender algunos países por ejemplo requieren que se analicen cinco vías algunos otros países requieren que se analice una vía para el caso de Perú se analiza en una vía y no debe exceder los 100 miligramos por kilogramo existe por ejemplo la Unión Europea que te indica que los indicadores pueden llegar a ser 150 miligramos por kilogramo no debe exceder los 150 miligramos por kilogramo pero es específico para la Unión Europea pero si por ejemplo estamos exportando a China o a Corea o a Malasia o a Guatemala para todos ellos deberíamos reportar que no excedan los 100 miligramos por kilogramo en base al códex en base a la norma general del códex para la conserva de pescado para la conserva de pescado debemos presentar una evaluación de doble cierre en el caso de aparte que presentemos un análisis psicosensorial de acuerdo a la norma técnica 700.002 también debemos presentar la evaluación de doble cierre en esta evaluación lo que se va a reportar es la compacidad el porcentaje la penetración del gancho del cuerpo el porcentaje el traslape el porcentaje el traslape teórico que son en milímetros y las arrugas del lado del peo entonces todo ello se reporta en nuestra evaluación de doble cierre de las conservas y también aquí tenemos que considerar que también se tiene que reportar si estamos exportando conservas con alguna especie histamínica debemos reportar nuestro informe de histamín que nos supere los que los límites que son de 100 a 200 miligramos por cierto ahora vamos a ver la parte de trazabilidad un tema muy importante al momento de solicitar nuestro certificado sanitario al momento de presentar todos nuestros documentos ¿cómo se sustenta la trazabilidad? la trazabilidad la podemos sustentar mediante el etiquetado y en el etiquetado lo que tenemos vemos que en uno de los documentos donde se sustentan las trazabilidades en el etiquetado en el etiquetado se tienen que indicar las fechas de congelación las fechas de producción así también los lotes la codificación del lote es una codificación propia de las plantas de producción cada planta de producción tiene su forma de codificar sus lotes entonces ello se tiene que indicar también en el etiquetado para lanzar una trazabilidad una rastreabilidad del producto nos vamos a basar en el lote en el lote del producto y en las fechas de producción en las fechas de congelación aquí por ejemplo tenemos las anillas de pota que nos está que lo que siempre va a haber etiquetado es su fecha de producción su fecha de congelación su fecha de vencimiento su número de lote en el código de la planta de producción así también tenemos a los langostinos en este caso está presentando su lote y su fecha de congelación en la causa de las conchas de abanico tenemos a su fecha de producción y a su número de lote hay muchas muchas codificaciones de la concha de abanico involucran al DER pueden involucrar al DER y también al número de a su fecha de producción o también pueden tener el caso de que tengan una codificación donde no se involucre al DER en este caso me parece que se está involucrado su DER el 8724 y lo acompaña una fecha de producción que es la de el 6 de agosto del 2018 bien a ver otros ejemplos con respecto a los congelados con respecto a los curados tenemos que actualmente los curados se exportan en envases de opalata en envases de vidrio y en bolsas de salvacil independientemente de cuál sea el envase se tiene que demostrar la trazabilidad y ello por ejemplo en un envase de hojalata va en la tapa en las tapas se pone lo que es la trazabilidad la fecha de producción la fecha de vencimiento y los notes en este caso les estoy mostrando los otros requisitos para este envase por ejemplo envase de hojalata de un curado nos están indicando la zona FAO nos indican la región de origen del producto en este caso en Perú también encontramos que nos están indicando la parte de ingredientes el graulo y ringes nombre científico también nos indican el peso neto y el peso neto escurrido así también nos indican la codificación de la planta de producción donde ha sido elaborado para dar cumplimiento a todos los datos obligatorios que nos requiere el país de destino en este ejemplo del envase de vidrio la trazabilidad se encuentra en las tapas acá tenemos alote de trazabilidad y está acompañado de la fecha de vencimiento del producto para nuestro ejemplo de bolsas empacadas al vacío también es un curado aquí sí le están poniendo un sticker y en el sticker indica todos los datos obligatorios del país de destino estos ejemplos son de la Unión Europea son requisitos de la Unión Europea el producto ha sido exportado a la Unión Europea por ejemplo aquí tenemos alote a la fecha de producción la fecha de vencimiento del producto el peso neto del producto también tenemos la planta de producción donde ha sido elaborada la codificación de la planta de producción el arte de pesca de la anchoveta y también tenemos la parte del tema del que es un producto refrigerado nos indica el rango de temperaturas para un producto refrigerado la zona FAO es un producto peruano está dentro la zona FAO 87 el origen del producto es peruano nombre científico el ingravio rengas con ello está dando cumplimiento a todos los requisitos obligatorios solicitados por la Unión Europea para este ejemplo ahora vamos a ver para la conserva de pescado en el caso de la conserva de pescado tenemos por ejemplo que la trazabilidad se encuentra en las igual en las en las tapas tenemos por ejemplo este de aquí nos indica es un claro ejemplo de lo que es trazabilidad nos indica el lote también nos indica el área el área FAO es el área FAO 51 es un producto importado materia prima importada una conserva de pescado elaborado con materia prima importada por el área FAO tenemos la codificación de la planta el origen en este caso Perú el origen relacionado al producto terminado a la conserva de pescado que ha sido elaborado en Perú pero elaborado con materia prima importada la fecha de vencimiento del producto y con ello sería cumpliendo todos los datos con respecto a la trazabilidad del producto bien recuerden que vemos el artículo 6 donde se mencionaban las dos modalidades de certificación sanitaria donde el administrado y el exportador podían solicitar bajo dos modalidades su certificado sanitario la primera hablaba sobre cuando el modelo estaba enfocado o el producto había sido elaborado en plantas clasificadas clasificadas por el sanipeno que es el modelo de fiscalización por proceso basado en riesgos cuando se solicite bajo esta modalidad los requisitos son diferentes y son menores a la modalidad que estuvimos viendo que tiene mayor cantidad de requisitos bien el decreto 017 nos indica que se debe presentar una solicitud y también información sobre trazabilidad con respecto a la solicitud como les habíamos mencionado tiene que ser lo más detallado posible deberían completar todos los campos indicados en la UCE y si van a también emitir una carta una solicitud mediante una carta tendría que contemplar por ejemplo el código de habilitación de la planta que se encuentra clasificada el tipo de producto los embalajes la cantidad de las presentaciones los destinos y los formatos de certificado que van a requerir así también deben presentar los documentos de trazabilidad los documentos de trazabilidad como se demuestran mediante un etiquetado mediante el etiquetado mediante el paquinis del parque y mediante un cuadro de trazabilidad de materia prima así se sustenta la trazabilidad entonces son básicamente dos requisitos eso es la solicitud y los documentos de trazabilidad en lo que parte de trazabilidad lo que se verifica son códigos de trazabilidad fechas de producción la fecha de vencimiento los lones los centros de cultivo para el caso de los langos destinos también tenemos las zonas de extracción de embarcaciones para el caso de lo que respecta a lo que es la materia prima la trazabilidad de la materia prima cuando presentemos nuestro cuadro de trazabilidad de materia prima debemos indicar cuáles han sido las embarcaciones cuál ha sido el desembarcadero cuál ha sido el camión frigorífico que los ha transportado si hubiera alguna planta de procesamiento primario y finalmente la planta de procesamiento industrial todo ello en un cuadro de trazabilidad de materia prima recuerden que todo lo que se presenta debe estar habilitado que por ejemplo el desembarcadero debe estar habilitado que las embarcaciones deben estar habilitadas también si fuera el ejemplo de un langostino que los otros de cultivo deben estar habilitados igualmente si son conchas de abanico que las regiones de origen de las conchas de abanico deben estar controladas por el sanifersio entonces serían estos dos requisitos para lo que es la modalidad bajo la fiscalización por proceso basado en riesgos y aquí como pueden ver también tenemos un informe de ensayo nos menciona pero esto está relacionado a una verificación de oficio una verificación interna que la subdirección de certificaciones va a realizar en base al cumplimiento de su clasificación de la planta si por ejemplo la planta se clasifica como A que mantenga su clasificación y que esté presentando sus controles de lo determinado entonces esto lo vamos a revisar de oficio en su dirección de certificaciones no lo tiene que presentar el administrado el administrado lo que debe presentar es una solicitud y todos los documentos de trazabilidad con respecto a la parte del control interno que nosotros podamos llevar a cabo vamos a verificar que la planta clasificada esté presentando sus últimos actas de infección de muestreo sus últimos informes de ensayo y que estén manteniendo su clasificación a la fecha que presenta la solicitud para su emisión de certificado sanitario bien ahora vamos a ver el flujo del proceso de la certificación sanitaria de exportación tenemos como inicia el administrado ingresa mediante con su clave sol a la BUSE y la BUSE se va a encontrar con diferentes entidades ingresa la del Sanipés en el Sanipés para lo que respecta a certificado sanitario de exportación selecciona el servicio brindado de exclusividad y cuando ingresa al servicio brindado de exclusividad ya se muestran todos los campos que tiene que completar el administrado para presentar su solicitud entonces lo que realiza es llena todos los campos todos los campos que te pide con lo que va a exportar con todo lo que el lote de exportación con toda su información que tenga a la mano del lote de exportación y una vez que completa ingresa todos los requisitos que te pide como obligatorios y transmite la información lo transmite y se genera un número de expediente cuando hace la transmisión desde la USE llega a las plataformas del SANIPES el SANIPES lo que específicamente los documentos y el expediente llega a la subdirección de certificaciones la subdirección de certificaciones lo que va a hacer es descargar todos los documentos que han sido ingresados mediante la USE y empezar a evaluar inicia primero inicia una evaluación de cumplimiento de requisitos que todo lo que se requiera ha sido adjuntado por el administrado por ejemplo que adjuntara su acta de inscripción y muestreos que adjunte su informe de ensayo que adjunte sus etiquetas originales del producto que adjunte su acta de supervisión de embarque también su paquini de embarque entonces evalúa ese cumplimiento primero un inicio luego evalúa los documentos que los documentos que ha presentado sean conformes que por ejemplo el acta de inspección y muestreo cumpla con 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 haber tomado la muestra de las vías para el sensorial para las vías del microbiológico y si en el caso de que fuera una especie histamínica para la vida de histamina y así que se indiquen también el tema de que los productos han sido elaborados han sido procesados en una planta con habilitación sanitaria que también evalúa que la planta no tenga ninguna medida una medida sanitaria a la fecha que no tenga ninguna suspensión de actividad que los lotes involucrados la fecha de producción se encuentren correctas y que que también de acuerdo al acuerdo que tengamos si fuera el caso de que se requiere una inspección oficial o no se requiere una inspección oficial o que la actividad ha sido acompañada por el sanitario o no ha sido acompañada por el sanitario ello también se revisa también si el informe de ensayo ha sido emitido por un laboratorio acreditado si también ha sido la metodología utilizada está acreditada ante el INACAL y también si está inscrita ante el sanitario también se evalúa que en esta parte ya de evaluación documentaria no de presentación de documentos sino en la parte ya de evaluación documentaria que el etiquetado cumpla con lo requerido del país de destino que se cumpla con la normativa del país de destino eso también se verifica y se realiza y se da conformidad también se verifica para el caso de packing gris de embarque se verifica que todo aparte de estar detallado que la información corresponda a lo que ha presentado o lo que se ha muestreado lo que se ha inspeccionado en la inspección y muestreo se verifica por ejemplo fechas de captura fechas de combinación la fecha de vencimiento también teniendo en cuenta la vida útil del producto si la vida útil del producto por ejemplo es un congelado son de dos años y si se contempla tres entonces allí hay que verificar si existe alguna información que sustente la vida útil de tres años de un congelado por ejemplo así también se verifica si de acuerdo a las especies si hubiera algún caso de la exportación del langostino que las posas sean declaradas en el parking list en el parking list de embarque así también hablando de langostinos que todo lo que se está embarcando en el parking list de embarque cumpla con no presentar ningún tipo que el hotel esté completamente sin enfermedades no les había mencionado pero existen algunas regulaciones específicas por producto y por país de destino que se deben cumplir ese es el caso de Corea por ejemplo aquí voy a aprovechar este momento por ejemplo Corea te pide que el langostino aparte de de realizarle microbiológico físico sensorial sulfitos también le tenga que analizar enfermedades ¿no? Existe comunicado en mi vida por el Sanyo PES donde se dan requisitos a detalle y cómo se realiza la actividad si en el caso se requiera ustedes requieran exportar este producto con este destino al igual que China también los langostinos de China también tienen su propio comunicado y sus propios sus propios indicadores aparte del microbiológico del sensorial y del sulfito que también deben presentar más enfocado a los centros de cultivo entonces regresando al Paquilis entonces ello se verifica verificamos como les había mencionado las pozas si fuera un langostino y si es por ejemplo las conchas y abanicos y verificar que se indiquen las regiones de origen las regiones de origen y también la cantidad de los pesos los lotes todo ello aparte que se realiza una verificación entre el Paquilis y también se realiza una verificación con el etiquetado el etiquetado debe indicarse el lote que está plasmado en los Paquilis eso también se revisa y con respecto al acta de supervisión de embarque lo que se revisa principalmente es que la actividad se realice en un en un en un en un almacén que se encuentre habilitado o que también se realiza la actividad se está realizando en en la propia planta de producción que la actividad del embarque se está realizando en la planta de producción o en un almacén habilitado en el caso de que no tengamos ningún por ejemplo nuestra importación es al destino de Colombia Colombia no requiere que la actividad de la supervisión de embarque se realice en un con una con una con una con una con una con presencia de San IPEZ entonces lo pueden realizar los propios administrados eso también se verifica entonces se verifican los acuerdos que el propio que se tengan con los países de destino y que se dé cumplimiento a ellos por ejemplo como les mencionaba la Rusia todo lo que se exporta a Rusia debe ir con una supervisión de embarque oficial San IPEZ tiene que estar presente en la actividad bien ahora cuando ya se ha evaluado se ha pasado a esa segunda etapa donde ya se evaluó primero la presentación de todos los documentos segundo que los documentos que presentaron sean correctos que toda la información que ha sido plasmada en esos documentos sean correctos con el lote de exportación ya se da una conformidad al expediente una conformidad del expediente en otras palabras es ya darle un número único de certificado a nuestro expediente este número único es nuestro número de certificado sanitario entonces tenemos cada expediente tiene un único número de certificado sanitario el cual ya se procede a emitirlo se emite de forma se emite de forma física o de forma manual en algunos casos ya tenemos a varios casos varios países que ya nos aceptan la firma digital tenemos toda una lista de aceptación de firmas digitales por ejemplo tenemos China ya nos aceptan la firma digital todo lo que es unión europea nos acepta firmas digitales también tenemos todo lo que a ver tenemos los acuerdos con Alianza de Pacífico que es Colombia también nos acepta firma digital Chile México firma digital y bueno también tenemos algunos países que a la fecha aún no nos están aceptando firma digital es el caso de Rusia el caso de Corea que bueno son algunos ejemplos de que todavía no nos aceptan la firma digital bien dependiente dependientemente de si nos acepta o no la firma digital lo igual se puede emitir en físico se puede emitir en físico se firma manualmente y finalmente se transmite nuestro certificado sanitario a través de la bus se notifica el certificado también de la bus entonces allí ya el administrado cuando notificamos el sanipé notifica su certificado mediante la bus el administrado ya podría visualizar el certificado sanitario en la bus ingresa su número de expediente y verifica que ella tiene un documento resolutivo que se acompaña con un certificado sanitario y allí ya tendría su certificado sanitario entonces podía verlo en un pdf con una firma digital y o también podría recogerlo si ha sido emitido de forma física podría recogerlo en las oficinas del sanipés o bueno también recuerden que existen algunos el sanipés tiene una opción en su plataforma donde pueden visualizarlo también su número de certificado colocando su número certificado su certificado en pdf si ha sido emitido de forma digital bien esto ha sido en grandes rasgos el flujo del proceso de certificación sanitaria en el proceso existen muchos pueden existir muchos muchas variantes por ejemplo en la evaluación de requisitos se pueden presentar observaciones cuando se presentan observaciones los tiempos se dilatan y ya no tendríamos nuestro certificado sanitario entre días y no lo podríamos tener en mayor tiempo ello siempre hay que tener en cuenta de que como ustedes como importadores deben presentar a tiempo sus trámites y deben hacerle seguimiento también es importante el seguimiento porque porque si existiera alguna observación las observaciones tienen que ser absueltas en el tiempo que el producto se encuentra en nuestro territorio recuerden que la certificación sanitaria siempre se realiza cuando el producto no abandona el país otra forma de dilatar los tiempos podría ser bueno que eso que tengamos unas temporadas altas o bajas de algún tipo de producto y ello puede dilatar un poco el tiempo siempre hemos mejorado en la parte de resolver y de acompañar y de dar la atención fortuna en los trámites entonces ahorita estamos enfocados en resolver los trámites en tres días a la fecha estamos resolviendo trámites en un día en dos días y muy pocos se están resolviendo en tres días entonces estamos cumpliendo bastante bien apegados a lo que es los tres días para resolver en menos tiempo se están resolviendo existen productos por el caso de por ejemplo de los recursos hidrobiológicos donde los trámites salen en el mismo día cuando se exporta por ejemplo los peces ornamentales que les había mencionado y por ellos se resuelven estos trámites en un tiempo de uno o dos días muy pocos llegan a resolverse en tres días bien entonces el otro caso que se puede dar también es las exportaciones que son frescos los productos que son frescos justamente por el tiempo de vida útil que ellos tienen que son muy cortos entonces la atención es prioritaria se da prioridad a este tipo de trámites y lo que se hace es resolvirlos en horas por justamente el tiempo por su tiempo de vida útil vamos a comenzar con esta primera pregunta que viene por parte de Susana Antón que nos dice quisiera saber si los recursos hidrobiológicos que forman parte de la vertiente de los ríos del Amazonas también forman parte de la competencia de Sanipés por ejemplo en el caso del paiche sí sí correcto forman parte de nuestra competencia en el caso de que ellos deseen exportar el paiche sería como un recurso hidrobiológico entraría como peces ornamentales y el paiche tendría que presentar su documento CITES no se vayan a olvidar de ello es un requisito obligatorio si ingresa si ingresa nuestra competencia tiene que ser presentada en el caso que deseen su exportación siguiente pregunta por parte de Rodrigo Sánchez que nos dice para qué casos en qué mercados debo estar en la lista de exportadores autorizados en la lista de exportadores autorizados habíamos hablado sobre el tema del registro de las infraestructuras pesqueras o acrícolas ante las autoridades de destino aquí por ejemplo tenemos la lista que es de acceso libre se lo pueden verificar los estados oficiales por ejemplo la Unión Europea te pide que registres la planta la planta de procesamiento así también Rusia así también Corea también tenemos a China donde se pide que registres la planta de producción donde vas a procesar el producto tiene que estar registrado en estos listados ante las autoridades de destino y ello lo puedes verificar en la página de la Unión Europea por cada país está si no está en en la lista o sea si no lo encuentras en la página por ejemplo hay países como Colombia no tiene un listado entonces si no lo encuentras también que esta actividad no se requiere previo a la importación entonces principalmente son todas todos los países que salen en el estado del San Ipeño en ese link que les puse un acceso libre no sé si con ello respondo a tu pregunta seguimos con las siguientes preguntas por parte de Brian Espinosa que nos dicen ¿qué etapa del proceso de exportación se hace la verificación de la etiquetada del producto? ¿dónde se podría visualizar cuáles son esos requerimientos que requiere el país de destino? hay por ejemplo cuando ya tengas definido el país que vas a exportar tendrías que como exportador conocer la normativa es una buena práctica por ejemplo no tienes una importación ya definida para Europa entonces lo que tendrías que hacer es usar la normativa de Europa con respecto al etiquetado y antes de embarcar tu producto antes de empezar a emitir tus etiquetas y etiquetarlos tendrías que revisar la normativa y ver que en tus plantillas estén cumpliendo todos los requisitos obligatorios requeridos por el reglamento del hoyo si el caso si este es el destino y así cada país de destino tiene sus normas de etiquetado entonces como exportadores una buena práctica es ya sabiendo el destino de exportación revisar la normativa con respecto a su etiquetado para no tener ninguna dificultad al momento de que llegue el producto al país de destino y nos rechacen el producto por un tema de etiquetado de un mal etiquetado porque no hemos contemplado alguna información en el etiquetado porque así se ha dado caso es algo muy 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 frecuente que no debería dar si se puede evitar revisando la normativa en otro otra salida que yo te podría dar es que nos escribas nos envíes un correo y nos indiques nos voy a exportar primero te presentas y nos indicas nos voy a exportar tal producto en tales presentaciones al destino a tal destino y quisiera información sobre el etiquetado y me puedes apuntar una plantilla o un modelo del etiquetado que vas a utilizar y nosotros como ya conocemos la normativa te podríamos dar nuestro nuestro ok o nuestra respuesta de que si si estás cumpliendo con todo lo que respecta al etiquetado en este modelo que nos apuntan esa es una salida que hacen muchos exportadores nos escriben y nos envían sus etiquetas sus etiquetas modelos y nos impiden que por favor revisemos si el etiquetado apuntado está cumpliendo con lo requerido en el país de destino que ellos están que van a exportar el producto siguiente pregunta tenemos por parte de Julio García que nos dice ¿cuánto es el costo del certificado de Sanipés y qué requisito para poder exportar lo que es el langostino empanizado qué certificaciones deberían tener el costo el procedimiento administrativo que deberías ingresar es la de servicios en exclusividad lo ingresas a través de la BUSE y los requisitos el costo es gratuito no te van a pedir ningún tipo de pago es totalmente gratuito y los requisitos que tendrías que presentar los seis requisitos la solicitud tu acta de inspección y muestreo tu informe de ensayo de tu producto en este caso tu langostino que tu informe de ensayo cumpla con los indicadores que se plasman en el manual en el manual de indicadores de 2016 el número 057 también tendrían que presentar tu packing gris de embarque detallado tus etiquetas y tu supervisión de embarque todos ellos son requisitos y cuando tú presentas tus solicitos mediante la BUSE te va a pedir que adjuntes adjuntar el informe de ensayo adjuntar cada uno en su campo y ahí vas adjuntando los documentos con ello estaría haciendo tu trámite y generando tu número de expediente cuando se genera ya tu número de expediente va a llegar al SANIPES el expediente y el SANIPES va a evaluar que ha cumplido con presentar todos los documentos así también va a evaluar la conformidad de los documentos presentados la siguiente pregunta por parte de Marilu Torre que nos dice ¿cuáles son los requisitos para obtener la certificación de planta de proceso? ya creo que está enfocado en lo que es ella necesita la habilitación sanitaria con respecto a la habilitación sanitaria ellos están a cargo la dirección de habilitación la subdirección de habilitaciones tiene sus propios requisitos es un procedimiento administrativo a cargo del SANIPES si deseas me puedes escribir y te voy a rederivar a la dirección de habilitaciones con los especialistas a cargo del trámite donde ya te van a indicar cuáles son los documentos a presentar son varios documentos que presentan para este tipo de trámites cuando ya necesitas habilitar tu planta y si en el caso quieras clasificar tu planta ya es es otra dirección la dirección de fiscalización que también tiene el seguimiento y sus propios trámites a presentar pero no hay ningún inconveniente me puedes escribir y yo te rederivo y como los especialistas que ven estos trámites y estos procedimientos administrativos siguiente pregunta por parte de Judith Delgado que nos dice bueno siempre agradeciendo por parte de la presentación revisada y quiere consultar acerca si para la actividad de importación sería la misma que se requiere para una exportación el producto específico es alimentos para peces o cualquier otro producto de este pescado apícola para exportar alimentos para peces si está contemplado en el decreto en el decreto supremo 017 2020 para exportación de piensos de uso en la acuicultura si a la fecha se está presentando el trámite con este tipo de productos y lo que tiene que presentar es una solicitud y la solicitud debe indicar el código de la habitación de la de la plata de donde se han procesado estos productos y también se debe presentar el tema de un acta de inspección que es acá que lo tiene que llevar a cabo el sanifés si se puede importar a la fecha principalmente están yendo al mercado de Sudamérica una pregunta que justo está revisándose con respecto al anterior relacionado al tema si se requería un boletín químico para emitir certificados de sanifés se requería el acta de inspección y muestreo si se necesitaba para la certificación si el acta de inspección y muestreo lo tiene que realizar un organismo de inspección esto es para la modalidad de certificación cuando es de lote al cuando hemos procesado por ejemplo una planta que no se encuentra clasificada que no se encuentra clasificada bajo el modelo de fiscalización por procesos basados en riesgos si este es el caso entonces si requerimos presentar un acta de inspección y muestreo que lo tiene que realizar un organismo de inspección acreditado ante el INACAL e inscrito ante el sanifés allí los inspectores del organismo de inspección acreditado se presentarán y realizarán esta actividad primero inspecciona y luego van a tomar las muestras para el lote de una última pregunta está relacionada con los últimos cambios en cuanto a la norma para exportar alimentos a China sobre todo está relacionada con los registros para exportadores no sé si había un cambio en el procedimiento para exportación de productos microbiológicos si es tenemos ahora hay un registro para importadores esto está a cargo de la dirección su dirección de habilitaciones en este año se han hecho muchas capacitaciones con respecto a ellos que ha cambiado la normativa también ha cambiado tanto para la parte del etiquetado y también para la parte de las inscripciones ahora ya tienen se les está pidiendo que se inscriban a los en este caso los importadores que son para ellos y tiene todo un procedimiento entonces me parece que está en la misma página web en la parte de los listados oficiales cuáles son los formularios a llenar para esta inscripción y como les decía esto está a cargo este procedimiento ya está a cargo de la dirección de habilitaciones y si se ha modificado ya se ha actualizado la norma se ha modificado en la parte de certificación lo que te podría dar mayor alcance es que ha cambiado el etiquetado se ha aumentado un poco los requisitos en etiquetado pero no son tantos tampoco no son uno o dos detalles más que tenemos que cumplir como datos obligatorios en la parte de la certificación del etiquetado y con respecto a la inscripción de los importadores y yo sí me tendría que un correo a la subdirección de habilitaciones o me puedes escribir a mi correo y yo te lo rederivo con los especialistas que están a cargo de realizar esta actividad de inscribirles ante China que es la novedad en este año que ha iniciado sus inscripciones a los importadores bueno muchas gracias a todos los presentes aquí en el seminario un agradecimiento por su tiempo su espacio su atención también reciban los saludos cordiales del San IPE de la presidencia de San IPE del ingeniero Sarabia que siempre está predispuesto a que nosotros tengamos más espacios para compartir con ustedes con los exportadores con los administrados muy interesados siempre en en capacitarlos en empoderarlos en que ustedes conozcan mucho más sobre las actividades sobre los procesos sobre los requisitos sobre las novedades sobre las normativas es muy importante que ustedes participen conozcan y se informen sobre todo 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 lo relacionado al tema de la de la exportación de los de sus productos de sus recursos ya que ello disminuye mucho lo que podamos tener observaciones en el país de China cuanto ustedes mayor conozcan mayor mayor conocimiento adquieran sobre los requisitos sobre lo que me puede conservar o lo que me pueden este ponerme algún tipo de alerta en el país de destino entonces ustedes van a ser más fácil que que se puedan este exportar los productos y abrir mucho más mercado ¿no? la idea es esa ¿no? que ustedes conozcan todas las parte de procedimiento tanto en el CNIP como la normativa internacional enfocado siempre a que puedan superar todas las obstáculos que puedan tener o algún tipo de observación en el país de destino gracias muchas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú